yo creo que disfrutaríamos más de esta casa abandonada intacta de los años 50 si ponemos el vídeo en blanco y negro y dejamos que nuestra mente se imagine cómo era en aquellos años estoy aquí con mi amigo al eric en esta ocasión nos vamos a internar en una mansión abandonada que está cerca de el ángel de la independencia este spot va recomendado por mi amigo al eric así que pues vayan a su canal ahí pueden encontrar lugares muy chidos abandonados de aquí en la ciudad extraños y pues vamos a internarnos en esta mansión abandonada de aquí de la ciudad de méxico para que vamos para allá amigos like suscríbanse nos vemos en un ratito realmente la casa está bastante grande está muy bien iluminada y sobre todo está en una de las zonas más caras de la ciudad de méxico lo que me llamó mucho la atención y ahorita lo van a ver es que casi todo su decorado va entre un blanco como la nieve y un piso rojo como el infierno como les digo esta era la parte de la sala los sillones vean que antiguos son vean el terciopelo super antiguo estas casas lo interesante es que tenían muchos cuartos como pueden ver y a pesar de que es de día pero realmente si da si da miedo estar en este lugar se me hizo extraño de que a pesar de que había muchos muebles como archiveros o libreros no pudimos encontrar ningún documento para verificar la historia de este sitio de verdad me hubiera encantado saber o conocer un poquito más de este lugar pero pues fue imposible lo único que les puedo decir es que esta casa se parece muchísimo a la casa que sale en la película de roma vean amigos en estas casas antiguas se acostumbraba a poner pues altares religiosos en este caso es la virgen maría aquí en méxico somos muy devotos podría decir de este santo religioso de la virgen de guadalupe que es la mamá de jesucristo aquí la tengo aquí atrás y pues no sé más eh historia de esta casa no encontramos ningún documento no encontramos algo que nos dijera eh de quién era o si hay alguna historia detrás de esta casa por qué quedó abandonada no logramos encontrar nada pero aún así pues no deja de ser uno de esos lugares impresionantes ahorita como es de día no se siente tan aterrador el lugar pero quizá eh si regresamos de noche podamos captar alguna energía no lo sabemos y pues esta fue la casa abandonada no sé por qué siempre he querido tener una casa con chimeneas me hacen así como muy muy chidas y pues quiero aprovechar que este video fue cortito para mandar unos fuertes saludos a varios de mis suscriptores que cada video que subo lo ven lo comentan y le dan su respectivo like de verdad muchas gracias a Emma Hinojosa a Montserrat Barajas a Nicolás Arias de Buenos Aires Argentina a Yolanda Islas a Jadash Amada a Verónica Vásquez y a Juana Parra de verdad muchas gracias a todos los que se están suscribiendo a este canal de exploración urbana de videos de terror suspenso misterio de verdad muchísimas muchísimas gracias nos vemos la siguiente semana espero que les haya gustado este videoblog y pues aquí andamos amigos arriesgando la vida una vez más mi nombre es Miguel nos vemos en el siguiente videoblog hasta la próxima chao 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 chao